muy buenas que hay people arrancamos el día a tope con la isla de guerra celestial o guerra en el cielo como quieran llamarlo cabrones no dormí no dormí no dormí que manera de haber contenido para compartir con ustedes la verdad que tenemos dos horas asombradas ya me la voy a venir la guerra de todo luz me parece extraño que no hayan puesto al nemesis sinceramente porque faltaba más con el nemesis entonces que tenemos aquí para repasar con respecto al vemos que tenemos un formato de isla progresiva totalmente nuevo no en el que tenemos más tiempo antes duraban 7 días ahora duran 11 y este más monstruos tenemos un monstruo raro dos monstruos épicos 33 monstruos épicos y cuatro legendarios esto es bastante así a priori mirando de vista yo creo que a este se puede llegar de forma gratuita ya están incluidos en los libros de forma gratuita no o sea sin sin mucho esfuerzo pero yo porque esto se van a la de las células debe ser súper fácil seguramente vamos a arrancar aquí con una lucha para ir completando esto para los que sean nivel bajo recuerden que aquí está el lo voy a hacer para que lo vean el truco de bajarle el nivel a los monstruos sobre aquí comunes recuerden que si por más que ustedes sean nivel bajo pero se crean ahí todo polenta tampoco se fíen mucho porque si pierden van a tener que esperar como pueden ver están bajados de nivel si pierden van a tener que esperar para poder este jugar de nuevo y tampoco es la idea no y ahora pues a tomar a tomar súper sencillo en realidad no cuesta mucho hacer el tuquillo este no sé aquí tenemos esperar dos horas y bueno vamos a hacer a recaudar a ver si como siempre nos dan un montón de cosas al principio como suele ser habitual sólo nos dieron dos saquitos no es tanto no y ya no creo que nos den más pero vamos a a colectar todo decirles que obviamente la isla acaba de salir hace nada y nos dieron otros dos saquitos genial ya no debería de juntar porque creo que ya me dieron los cuatro no a son 11 mi par mi marrima así que con la poca información que hay en realidad no es esto no es una guía sino que es como una bienvenida por así decirlo al a lo que vendría a ser esta isla no entonces no tengo espacio para cruzar y esas cosas y luego me veré unos vídeos aquí para adelantar y poder terminar eso entonces para alimentar estoy un poco en la mierda porque no tengo nada que pueda llegar a alimentar esto ya lo tengo subido no si el 50 vamos a subir un panda no sé por qué razón está subido de no 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 dice no vamos a subir esto que tarde o temprano nos tendré que subir para subir de rango el que uso entonces vamos a tratar de sacar unos tenemos dos muslitos yo creo que eso está bien porque si sacamos generalmente suele ser la mitad de muslos de lo que es en hollitas de oro no entonces sólo nos quedaría lo de eclosionar como pueden ver son 11 hollitas y 6 muslitos suele ser la mitad yo lo recomiendo si como ven el reto empezó aquí dice hace tres horas pero sabemos que no es de tres horas a mí me apareció hace nada o menos de una hora yo les recomendaría que ahora mismo en la que saquemos un huevo ustedes no porque obviamente yo tengo que esperar un poco en la que saquen un huevo luego en dos horas hagan otra lucha más y ya lo adelanten ya para ese entonces ya les va a valer más o menos unos 15 y se quitan a ese raro de encima y podemos ir aprovechando porque los premios en esta isla si están buenos a comparación los bajos no me la quiero porque tenemos a un mal que es bastante bueno no es una joya pero si es bastante bueno y ya pues nos llevaríamos a este que no sé qué tan bueno será pero por lo menos es nuevo no y nos llevaremos también unas celulillas también unos se le vendió tenemos bastante disculpen disculpen el bostezo postando llevo dos días sin dormir este tenemos bastante levendión es este épico también es bastante copado creo yo en el sentido de estéticamente está genial pero me refiero a que casi nunca lo vemos en ningún lado siempre suele salir en oferta para comprar y este pues va a venir muy bien porque hay gente que no tiene este te lo dan cuando desbloqueas toda la taberna hay gente que no la tiene desbloqueada y no tiene amigos son más pero más forever alone que yo y no pueden desbloquear la taberna entonces pues ahí lo tienen sirve para un cruce legendario entonces como les decía a priori esto sería como entrar cada cuatro horas ni más ciencia que esa si puede ser cada menos mejor cruces hagan el de tundereagle de toda la vida dos tundereagle se suele usar un tundereagle y un monstruo legendario de trueno sería lo mismo pero ese monstruo legendario de trueno que estemos cruzando no estaría generando oro ustedes saben como yo soy un explotador de monstruos yo tengo que ver a todos generando oro entonces tengo dos tundereagle el cruce dura cuatro horas o sea que cada cuatro horas van a poder recoger los objetos cuatro horas es más o menos el no es el máximo el máximo serían seis horas creo ocho horas es el máximo que ustedes pueden entrar a ocho horas conseguirían ocho ollitas de oro cuatro muslitos el tema es que los huevos no se le acumulan no van a tener dos huevos entonces si entran cada ocho horas estarían perdiendo un huevo o un corazón que son es el mismo ítem no entonces yo lo recomendaría cada cuatro siempre cuando entren cada cuatro horas no se ponen despertadores es medio medio mierda no pero bueno siempre cuando entre cada cuatro horas yo les aseguro que a este como se llama ragnael van a llegar seguro hasta ahí es donde seguramente se que eso seguro seguro este porque aparte el elemento suele costar una ollita de oro cuando lo ponen aquí solo cuesta una olla de oro esperemos que eso es lo que suele costar siempre esperemos que aquí también este así que bueno de momento estas son las lo que vendría a ser una un súper vistazo a la isla nueva y unas pequeñas recomendaciones en la primera que salga información física que nosotros podamos ver y decir una tabla por ejemplo pero que no vayan sabiendo que no va a decir mucho más de lo que estoy diciendo yo ahora no porque claramente el formato de la isla no cambió sino que solo pusieron más recompensas y más tiempo supongo yo que lo habrán hecho para compensar los otros laberintos cortos no sé qué rayos están haciendo si se ponen la verdad otro bostezo espero que ustedes estén bostezando también disculpen disculpen voy a terminar de grabar esto y voy a tener que dormir y lo peor es que voy a dormir como todo un día así no creo que pueda conectarme cada cuatro horas con el sueño que tengo está chula esta, tiene un corazón en el pecho bastante bueno chula esta bastante fea pero la armadura está buena así que bueno listo poco más que decir espero que con estas recomendaciones puedan avanzar rápido y ya quiero ver ahí en sus comentarios que me vayan diciendo en el día a día qué tan avanzados están así que bueno fuera de eso poco más que decir no hay nada más porque no tenemos nada más nuevo así que listo hasta aquí llegamos espero que les haya ido bien en el reto de babayaga y poco más los dejo en el panda